Grandes descubrimientos, riqueza y fama es lo que cualquier explorador soñaba en la época del descubrimiento y post descubrimiento. Así es como muchos exploradores se lanzaban a la mar esperando encontrar ese algo que los llevara a la posteridad. Pero ¿qué harías tú si al final de tus viajes no hubieses encontrado absolutamente nada y regresaras a tus tierras con las manos vacías? ¿Inventarías historias asombrosas? ¿Darías fe de avistamientos indescriptibles? ¿O simplemente aceptarías la derrota? Este es el gran dilema en el que se encontró un capitán estadounidense que decidió que su orgullo debía anteponerse ante cualquier fracaso. Acompáñame a conocer la historia de Benjamin Morell, el mayor mentiroso del pacífico. Benjamin Morell fue un marino y explorador estadounidense que en la primera mitad del siglo XIX pasó ocho años recorriendo los océanos Pacífico y Antártico, viajes con los que publicó un relato de sus aventuras titulado A Narrative of Four Voyages, en el que reseñaba un buen número de territorios insulares descubiertos con el cual se ganó una pésima reputación, por las inexactitudes que contenía y también por la forma un tanto fantasiosa de exponer sus experiencias. Y es que Fanfarrón, Ignorante, Charlatán y Vanideoso fueron algunos de los epítetos que le dedicaron sus contemporáneos. Y es que Morell, aparte de exponer de manera fantasiosa sus experiencias, agregó numerosas informaciones sobre nuevas tierras e islas que descubrió, muchas de las cuales fueron cuestionadas por geógrafos e historiadores y en algunos casos incluso resultaron ser falsas. Todo ello condujo a que Benjamin obtuviera el apodo con que ha trascendido el paso del tiempo, el mayor mentiroso del pacífico. Pero no nos adelantemos. Primero, conozcamos un poco acerca de Morell y cómo fue su historia. Benjamin tuvo una agitada carrera que comenzó cuando se embarcó por primera vez a la edad de 17 años. Fue capturado y encarcelado dos veces por los británicos durante la guerra anglo-ostomuniense de 1812. La primera fue cuando realizaba su primera travesía en un buque que llevaba un cargamento de harina. El barco fue apresado por los británicos cerca de San Juan de Terranova y Morell permaneció detenido por ocho largos meses. La segunda vez fue de hecho prisionero cuando el navío en el que realizaba su segundo viaje fue capturado también por los británicos se han internado en la prisión de Dartmouth en Inglaterra, pero esta vez por dos larguísimos años. A pesar de haber tenido un desafortunado inicio en los mares, Morell no se desanimó y navegó varios años como marinero en un barco de New York dedicado a la caza de focas. Durante varios años continuó su carrera como un simple marinero. Sin embargo, el capitán del barco, Josiah Massey, se prestó a enseñarle lo que necesitaba saber para graduarse como oficial y en 1821 fue nombrado primer oficial del buque de Massey. En 1822, el Wasp zarpó rumbo a las islas Chetland del Sur, que habían sido descubiertas tres años antes por el capitán británico William Smith. Morell, al que evidentemente le habían llegado noticias sobre esas islas, propuso ir ahí, viéndose involucrado durante el viaje en una serie de notables aventuras. En una ocasión, estuvo muy cerca de ahogarse y en otra, una tormenta le alojó unos 80 kilómetros del barco mientras éste estaba en un bote. Sus compañeros del barco pudieron localizarlo al quedar su embarcación atrapada entre el hielo. Al regresar de la travesía, un día después de atracar en New York, fue nombrado capitán del Wasp. Y es a partir de este momento que Morell iniciaría los viajes detallados en su libro, donde comenzó la controversia sobre su reputación. Sobre todo, porque muchas de las afirmaciones que hizo, como el haber sido el primero en desembarcar en la isla Bovet y el haber navegado por el mar de Guadal hasta los 70 grados sur, son muy dudosas. La veloz travesía de 5.600 kilómetros que firmó haber pensado por las latitudes es totalmente improbable y el descubrimiento de una larga costa que llevó a Nueva Groenlandia del sur, a veces denominada Tierra de Morell, resulte ser falsa. Sus tres viajes siguientes fueron menos polémicos, aunque la narración que hizo en algunos incidentes se consideraba absurda o simplemente fantasía. Su falta de fiabilidad se vio agravada por la costumbre que tenía que incluirse en sus relatos los méritos de otros. Así pues, el primer viaje de Morell inició en junio de 1822, hacia los mares del sur para cazar focas con la ciencia de realizar exploraciones, además de determinar la viabilidad de poder avanzar hasta el polo sur y averiguar bajo qué condiciones sería posible. En este viaje fue que ocurrieron los eventos que acabamos de comentar. Adicionalmente, Morell visitó las Islas Kergelen, las Islas Sánchez del sur, y posteriormente, en marzo de 1823, llegaría al Círculo Polar Antártico, convirtiéndose, en principio, en el primer capital estadounidense en lograrlo. Esta afirmación se tomaba como válida, porque el explorador inglés James Weddle, quien un mes antes hizo la misma ruta, afirmó haber tenido avistamientos similares a los que Morell afirma haber visto. Sin embargo, muchos piensan que Morell únicamente se limitó a copiar en un libro lo que Weddle ya había publicado en sus propios libros de viajes. Respecto a las islas denominadas Nueva Groenlandia Sur o Islas de Morell, se supo que eran falsas, ya que el alemán Wilhelm Filschner recorrió la zona en 1912 sin tener ningún avistamiento de la misma, y el británico Ernest Shackleton haría otro tanto, lo que implica que o bien Morell mentía, o se equivocaba una vez más en sus registros. Aunque también se apunta a otras posibilidades, como haber tomado por isla lo que en realidad era un iceberg, o ser víctima de un espejismo, como le pasaría a James Clark Rost en la misma zona en 1843. El Wasp emprendió su larga travesía a Nueva York, no sin antes pasar por las Islas Galápagos y el archipiélago Juan Fernández, terminando su viaje en mayo de 1824. El segundo viaje lo hizo como capitán en su nuevo buque, el Tartá, dedicó la mayor parte del tiempo a la exploración del Estrecho de Magallanes, sin embargo, a mi criterio, el hecho más destacable de este segundo viaje fue algo que Morell describe como una espectacular erupción volcánica en la isla Fernandina en los archipiélagos de Galápagos. Fernandina, entonces conocida como la isla de Narvoro, explotó el 14 de febrero de 1825. En palabras de Morell, los cielos parecían ser una llamarada de fuego, entremezclada con millones de estrellas fugaces y meteoros, mientras que las llamas se dispersaban hacia arriba desde el pico de Narvoro, a una altura de al menos 2.000 pies. Real informa que la temperatura del aire alcanzó unos 51 grados Celsius, y cuando Tartar se acercó al río de lava que fluía hacia el mar, la temperatura del agua subió al menos hasta los 66 grados, y que parte de la tripulación se derrumbó por el calor. Y es que precisamente esto es lo curioso de este hecho, decir que estuvieron a temperaturas mayores a 40 Celsius, y es que no solo es el hecho que estuvieran a esas temperaturas, es que estuvieron a esas temperaturas en mar abierto. Hay estudios que indican que la temperatura ambiental máxima que puede soportar el cuerpo humano varía dependiendo de la humedad del ambiente, pero puede estar entre los 42 y los 51 grados, y Morell, estando en mar abierto, la humedad obviamente sería mucho más alta. Ahora bien, en términos generales, un humano puede permanecer a una temperatura de 60 grados por 10 minutos máximo, lo que genera muchas preguntas. ¿Cuánto tiempo va a su morredo a esas temperaturas? ¿Cómo es que toda su tripulación se derrumbó del calor, pero él se mantuvo en pie? ¿Cómo si su tripulación se derrumbó, pudo salir del tramo tan caliente, sin ninguna baja o inconveniente registrado? Definitivamente, aunque las fuentes no indican que invalidaron esta historia de Morell, puede inferirse, por simple física, que es imposible. Pudo haber visto la erupción a una distancia prudente, pero definitivamente es poco probable que se haya acercado y mantenerse a estas temperaturas. Pero, ¿ustedes qué piensan? Bueno, volviendo a la historia, el Tartar finalmente regresó al puerto de Nueva York el 8 de mayo de 1826, finalizando así el segundo viaje de Benjamin. En junio de 1828, Morell emprendería su tercer viaje, que según comenta en su libro, los armeros Christenberg and Seau lo contrataron para que tomara el mando del Goleta Antártica, nombre que fue adjudicado, según su libro, en honor a los anteriores logros antárticos. Aparte de sus experiencias comerciales con pieles, depósitos de guanos y su acercamiento al comercio de esclavos en África Occidental, su viaje realmente pasó sin pena ni gloria. Si algo se puede destacar del tercer viaje de Morell, es su perspectiva de la experiencia vivida acerca de los encuentros con la trata de esclavos, primero en las islas de Cabo Verde, luego en un centro de comercio debido a su posición geográfica en relación con las Américas, Europa y África, los cuales describe como impresionantes y como una horrible barbarie, después de ver a dos esclavas en su lecho de muerte como resultado de los azotes. En julio de 1829, Morell llegó a Nueva York y así concluyó su tercer viaje. Su cuarto y último viaje inició en septiembre de 1829 al salpar con el Antártica de Nueva York con destino al Pacífico. Así como el tercer viaje, este pasó sin pena ni gloria. Su propósito era cazar focas en el área de Nueva Zelanda, en el cual fue un rotando fracaso porque el lugar estaba vacío. Posterior a ello, se vio involucrado en ataques por parte de nativos de las islas de Micronesia, por lo que sus propósitos se vieron frustrados y finalmente regresó a Nueva York el 27 de agosto de 1831. Como dato curioso de este último viaje, Abby, su esposa, insistió en acompañarlo y así fue durante gran parte del viaje, con destrucción de una parada en las Islas Manilas donde no le fue permitido estar a bordo del barco. Pero aún más curioso fue que Abby Jane Wood realmente era su segunda esposa. Morell tuvo una primera esposa y dos hijos con la que se casó en 1819 y que murió junto con sus dos hijos mientras él estaba realizando su primer viaje. Morell nunca mencionó el nombre de su primera esposa, ni de sus hijos en ninguna de sus historias, por lo que se desconoce toda esta información acerca de ellos. Tras regresar a Nueva York, escribió su libro Narración de Cuatro Viajes, relato que como comentamos al inicio de este video, detalló los viajes que realizó en los ocho años anteriores y fue publicado en 1832. Morell continuó con su carrera de marino viajando al Pacífico con el coleta Mariocle. Este barco naufragó en las costas de Madagascar. A continuación, buscó empleo en navieras londinenses. Cuando acudió a la firma Enderby Brothers, Charles Enderby dijo que había oído hablar tanto de él, que prefería no tener con Morell ninguna relación. Algunos años más tarde, solicitó una plaza en una despección francesa dirigida por Jules Sturman d'Urville para viajar al Mar de Huevo, pero de nuevo fue rechazado. Intentó volver al Pacífico en 1839, pero contrajo una fiebre en Mozambique y murió allí a los 43 años de edad. Y bueno amigos, habiendo conocido la historia de este curioso personaje, no nos queda más que hacer una pequeña evaluación final. Si bien, Morell pudo ser muy atrevido en su escritura y en sus diarios de viaje, ya que como sus mismos compañeros exploradores afirman, es difícil establecer cuánto había de engaño deliberado en Morell y cuánto de simple torpeza. Lo cierto es que algo que sí se le puede reconocer es su larga trayectoria como navegante. Y es que, como ya fue dicho en múltiples ocasiones en este video, Morell, si bien brindó mucha información poco fiable e imprecisa, también brindó información de mucho interés que después fue utilizada para fines comerciales, importantes como los depósitos de Guadaláfrica y algunos descubrimientos geográficos. Y es por eso que, pese a todo, hoy en día una isla del archipiélago de Tule del Sur, en la parte meridional de las Islas Sandwich, lleva su apellido. ¿Y tú qué piensas? ¿Benjamin fue un simple charlatán o realmente fue un navegante con una pésima documentación de viaje que lo llevó a ser tildado de mentiroso? Déjamelo en los comentarios. Y bueno amigos, eso ha sido la historia de Benjamin Morell, el mayor mentiroso del Pacífico. Si te gustó el video, por favor dale like, sígueme en mis redes que encontraré en la descripción de este video, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.